Hola esta vez haré un reto en el cual tendré que pasarme una zona de infinito del antiguo Egipto con un solo tipo de planta. ¿A qué me refiero con un solo tipo de planta? Bueno a que en una zona me la pase con solo lanzaguisantes, o con apisonafloras y objetivos. No tendré que perder. Solo se puede plantar la planta elegida. No se puede usar otras plantas como defensa. Y no se pueden usar nutrientes esto solo aplica a la planta elegida. Aclarando eso comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!